Agüita, agua florida y cuantas cosas Mi alma adora al Cristo que vive Ahora yo ando con agua florida Pero ando con su gracia Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Ahí compraba velas, compraba velones Ahí compraba cuadros Bendito sea el Señor que me obligaban a que le prenda velas Al Dios que yo le sirvo No tengo que prenderle velas Porque Él es la luz del mundo Ahí venía a comprar de todo para hacer fiesta de palo en la casa Mami me hacía una lista así bien grande Ahí compré todo lo que necesitaba para que me bauticen el cerebro Duré años siendo cabeza de demonio Pero ahora no leo baraja ni leo taza Ahora leo la Biblia Y ando adora al Cristo que vive y que liberta Veníamos ahí Porque había que hacer una fiesta tan grande en la casa Que nada más bizcocho había que ponerle espionos Los demonios son tan malos que ellos no comen Pero quiere que le pongan comida Quiere que le pongan comida porque es que son malos No comen moro pero hay que ponerle moro y habichuela negra Yo necesito testificar esto aquí Yo necesito testificar esto a ti Porque es que el diablo le dijo a mi familia Que si quemaban los cuadros se volvían locos Y Él no se equivocó Nos volvimos locos pero el Dios Mi alma dora el rey de rayos No se equivocó desde niña En mi casa haciendo fiesta de atabal Nos llevaban a Santa María a piecitos Comiendo nada más arepa Para hacerle rituales Y que el Espíritu Santo que está en Santa María Y mi mamá me enseñó desde niña Que el Espíritu Santo no salía ni en fotos Y que nadie podía ponerle la mano Y un día llegamos a Santa María Y mami empezó a llorar Y cuando empieza a llorar Bendito sea el Señor Sale de la misa Oiga que diablura Adentro dan la misa Y en la misma puerta de la iglesia católica En Santa María Hacen la fiesta de palo Si es de viernes Íbano allá a pie Y a Melvin le ponían Un vestidito de saco de cabulla Que pica más que la picazón Eso era todo el camino Y yo riéndome de él Todo el camino Por todos los lados Tenía un palito siempre Y se lo entraba por ahí Porque el saco de cabulla Pica muchísimo Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Pero ese último día Que fuimos a Santa María Mami sale llorando Ay mis hijos Ay mis hijos Ustedes no saben lo que pasó En mi me dicen Que fue mami Ay se robaron del Espíritu Santo Mis hijos Se lo llevaron de aquí adentro Los que son de aquí de San Cristóbal Que iban a Santa María Saben Que en una ocasión Llevaron el muñequito rojo El vestido de rojo Corona de oro Se lo robaron de Santa María Cuando Melvin y yo Escuchamos Dicen que se roban El tal Espíritu Santo Dijimos Hay problema Hay que cambiar de equipo Porque si a este se lo robaron ¿Qué nos van a hacer con nosotros? Dale aplauso al Señor Siento como que te asustaste Hay gente que dice Yo predico cristo-céntrico Porque yo no me meto en lío En lío Estábamos donde que era muy frío Y alba todo el rey Tengo valor para ser cristiano Que Cristo viene Tengo valor para ser cristiano El que le está corriendo al virus No está preparado para una persecución Militar En contra de la iglesia Tú eres cristiano Entra yo no Yo Cristiano yo Yo ni conozco a esa gente Y esa biblia que tú tienes ¿Cuál biblia? Porque si tú no aguantas una calumnia Tú no aguantas una persecución Mi alma para el rey de reyes Nos quedamos ahí Seguimos haciendo fiesta de palo Con esto voy a culminar La última Que tengo que certificarlo aquí Porque sentí campanitas Como que sonaron Y a mí me gusta ese asunto Si el diablo está tocando campana Es porque le cogió el sueño Y no ha subido Ni va a subir tampoco Usted no se imagina Lo que están haciendo esta gente Con estos cultos Ahí hay gente que se ha cansado De llamar a 21 de misión Y tienen meses que nos No Onda lecunida Sendara Dacuá Ayayayay Adora tu Dios Que está mío Y han bajado la venta Porque hay gente que ha venido a comprar Y se ha quedado en el culto Porque es que el culto no le da antes Dios está haciendo algo Y hay una cadena grande Que se rompió aquí Mi alma aquí ha pasado Con los pensamientos De matarse De suicidarse Y Dios lo ha atrapado aquí Hicieron una última fiesta de palo Melví se fue para una campaña Con el hermano Pablo Jiménez Allá aceptó a Cristo Y allá el Señor los rodó Por un lodo Cuando llega todo sucio Digo ¿Y qué fue? Te dieron golpe? Peleábamos muchísimo los dos Y ahora en el evangelio Nosotros no peleamos ya Dios que pelea por nosotros Bendito sea el Cristo que vive Y de pronto Yo le voto sucio ¿Y qué fue? Y a eso cuando tú fuiste a la iglesia Me dice Yo soy cristiano Digo y para ser cristiano Es que anda lleno de lodo ¿Qué te hicieron? Dice yo sentí algo Que me tumbó Me puso a la vuelta Yo me quería parar Y no podía Digo pero ¿Quién te tumbó? Y tú no lo viste Y te quedaste lado Me dijo Es que fuerte lo que fue La mamá sentí que me levantó Y me explayó Me dijo Y me dijo Que no quería que hiciéramos fiesta de palo Aquí en la casa Y a una fiesta al mar Hermano Y a esto Yo la mamá le dije ¿Por verdad que te volviste loco? En esa campaña ¿Qué fue lo que te entraste? ¿Qué fue lo que te dieron? Tú estás como raro Me dice Dios no quiere fiesta aquí Y si hay fiesta Va a seguir la muerte Nosotros teníamos todos los años Enterrando una familia Mi casa donde vivía En el 5 de abril Estaba llena Entera De crudo esclavo En todo el alrededor Bendito sea el Señor Compacto desde niño Viviendo bajo miseria El pecho cayendo encima Y los demonios Viviendo en una casa de blog Pasando hambre Y yo dije Pidiendo batata con arenco Ahora la batata Le digo yo a Cris Cómpramela en el mercado Y me la como Para tener fuerza Para hacerle la guerra al diablo Mi alma Toda al Cristo Que vive y que liberta Armamos la fiesta Se va el para la iglesia De ayuno y oración Dice No se va a hacer fiesta Aquí en la casa Cuando se va para la congregación Templo de la Hermosa Primera Era nuestro pastor Carlos Lachapel Martínez Alabándose al Rey de Rey Y Señor de Señores Yo me quedo en la casa Llegaron los 21 bizcochos Llegaron la gente del Ramón Que por ahí me crié Y se robaron la fiesta Empezaron a tocar desde temprano Era ya casi el mediodía Y no subía ni en demonios Nosotros estábamos acostumbrados Que desde la madrugada Estaban los demonios Pasando por el cerebro de mi madre Subiendo Subiendo y hablando Y pidiendo lo que quería Y manifestándose Leyendo baraja Leyendo tabaco Haciendo cuantas cosas Mi alma bendice al Cristo Que vive y que liberta Pero ese día pasó algo diferente De pronto me manda a buscarnos Los teletemonios El dueño de la fiesta de Atavales O un valenyo San Santiago Que anda en un cabello blanco Vestido de azul Con una bandera blanca Y en el centro de esa bandera Tiene una cruz loca Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Ese demonio Cuando nosotros salíamos Visitaba la casa Y ponía a mami en contra de nosotros Un día estábamos ayunando Vente un día En el aposento alto del Sina Y en el barrio de Puerto Rico Que ahí era que nosotros Buscábamos a Dios Los que saben Mi alma adora al Cristo Que vive cuando llegamos Al Evangelio Y el hermano Pablo Subió allá Cuando teníamos doce días Y nos dijo Hay un demonio Un caballo blanco Se mete a su casa Cuando ustedes no están Pero cuando llegan No pueden entrar Es que donde tú estás Está Dios Donde tú estás Tú representa Dios Nos quedamos Mi hermano se fue a retirar Para el templo Cuando me manda a buscar Ese demonio Me dice Habla con tu hermano ¿Usted ha visto Un demonio sofocado? ¿Usted sabe por qué Yo estoy en el Evangelio todavía? Porque yo sé quién es Dios No fue que me lo contaron Yo vi lo que listo Y segura Que él es real Más que yo Que estoy aquí De pie en este día Cuando ese demonio Me manda a buscar Oh gloria al Señor Me dice una comadre De mi madre Ahí está San Santiago Quiere hablar contigo Coco Me dice una comadre Y me dice una comadre Y me dice una comadre Me dice manda a buscar Dile que no suelte Tú le digo ¿Qué? Me dice sí Tu hermano no tiene amarrado Dino a las 3 de la mañana Y dijo que en el nombre de Jesús Nosotros no subiríamos más aquí Dile que me suelte Me tiene amarrado Y yo le digo Santa Marta La tiene amarrada también Y Ana Isa La tiene amarrada también Esa misma Ana Isa Que se mete en los cuerpos De la cristiana Para que le diga a la otra Mira que vieja Te ve vistiendo así Porque a ella Que le molesta Que tú te guardes para Dios Porque a ella Lo que le gusta Es que tú andes desnuda Mi alma Dora Ella era la que te ponía Andar desnuda La catarrabacanda Y la que hay Macuta Neto un día ¡Santo! Que digo El día del can Lo tiene amarrado Y el varón del cementerio Que ese sí fue verdad Que no vio carpeta Terrible El que hace que crea Que el vientre Que es un demonio mudo Y cuando se manifiesta A la gente le crece el vientre Y lo que bota el puma De la boca No habla Pero tiene más rango Que cualquiera de esos demonios Que usted ve que cae por tierra Perdito ser rey Que rey Señor de señor Le digo ¿Dónde está el varón Del cementerio? Dijo Está amarrado también Ve búscalo Cuando yo salía a buscar a Melvin Él venía saliendo Y me dijo El señor me dijo Que tú vienes a buscarme ¿Qué pasa? Le digo ¿Qué hiciste? ¿Qué tú tienes encima? ¿Qué trajiste de San Francisco? ¿Por qué San Santiago dice Que tú lo tienes abarrado? Y me dijo Yo te dije Que allá no va a haber más fiestas de palo Al único Dios Que se va a adorar Y aquí va a Dios De los ejércitos Eso fue un sábado Y en el próximo mes Se llevó el cuadro de San Miguel Para una campaña Y lo tiró en el suelo Dijo Si se para Mientras yo predico Dejo de predicar Y si no se para Le pegó fuego Ese día lo quemó Cuando mami está vuelta Loca Buscando a San Miguel Dijo Bueno Melvin Le prendió fuego A mí me dijeron Que el se lo llevó Y le prendió fuego Y yo siendo impía Le dije Mami ¿Pero por qué no se defendió? Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Dile ese aplauso al Rey Cuando Cristo llega Todo cambia Acéptate al Señor ya Ya acéptate a Cristo Te entregaste a Él Te gustaría A ti te trajo Dios A este culto Tú dices que ya lo aceptaste Pero no te falta algo todavía Llegaste desesperada A este culto Porque te trajo Dios aquí Porque Dios tiene propósito contigo Porque el enemigo Arropó tu mente Y te tiene bloqueada Llegó Jesús Y quiere darte esperanza Quiere darte vida Mi alma adora a Cristo Que vive Démele aplauso a Cristo Fuerte por ella Quiero ver a alguien más Para Cristo Tú dejas que esta mujer Así sudada Te dé un abrazo Venga Bienvenida Gracias Hay otras hermanas que ven y le abrace Y dice Está desesperada Y quiere que Dios le ayude Hay alguien más aquí Venga sacúdese, cuando uno viene del mundo uno viene desbarastado, destruido acabado, uno quiere saber que aquí uno está bien un gloria que vive y que liberta, por eso usted no puede decir nunca jamás que en el evangelio no se puede creer nadie entonces no se puede creer, tú estás predicando que Cristo murió en vano hay gente de Dios todavía quiero ver a alguien más alguien más, hay dos vidas para el Señor, quiero ver a alguien más quiero ver a alguien más para Cristo yo quiero que me la pongan a hacer profesión de fe Renzo o Dalí, alguien que me la reciba aquí mientras yo sigo con el llamado a la to, a ella también que va a aceptar a Cristo, quiero ver a alguien más ayúdeme en el llamado, préstame sus ojos lo que yo no pueda ver, véalo por mí lo que yo no pueda ver, véalo por mí quiero ver otra vida para Cristo otra vida para Cristo, los que están para allá, todo el que no es cristiano y es día de salvación alguien más para el Rey alguien más para el Rey, alguien más que quiera aceptar a Cristo en este día corra, corra, corra este día de salvación te voy a dar una idea ¿En qué mes estamos? ¿En junio? ¿Qué mes es este? ¿Qué número? ¿Cuánto faltan para terminar el año? ¿Cuántos? Seis más En esos seis meses Cada uno de los que están aquí Gane uno Si habemos 30 aquí Y nos ganamos 30 Son 30 para Cristo Quedan seis meses Anótalo en una lista Si se llama Juan Y desde hoy caiga atrás en el Espíritu Señor salva a Juan Señor liberta a Juan Señor sale al encuentro Juan Señor trata con Juan Métete en el sueño de Juan Aparece en el trabajo En estos seis meses Gánate uno Un solo Un solo Cada uno Se gane uno Persevera en el Señor En Dios todo tiene solución Dios es demasiado grande Y demasiado Dios Demasiado poderoso Y no hay quien pueda con Él Y estoy segura Que Dios puede darte la victoria Sea cual sea la situación Que tú estás pasando Y poder llenarte de gozo Que el mundo no pudo darte El secreto es aferrarse a Cristo Con fuerza y sin fuerza Aferrarse a Cristo Y seguir hacia adelante Congregue sin perseveren hasta el fin Porque persevera hasta el fin Ese será salvo Oramos una oración global Padre gracias Por tu palabra Gracias por permitirme Predicar tu palabra En este lugar Gracias Señor Por mis hermanos Gracias por cada vida Que ha estado aquí Gracias por